Hoy en el programa, ya mismo, nos vamos hasta Cipolletti, Río Negro. Allí, cuatro esquinas, se viste de jineteada, con acción en las categorías clinas, grupa y bastos con encimera. Además, espectaculares montas especiales. Y en Lucila del Mar conocimos a Bernardo Junco y la fuerza del tradicionalismo. Y como siempre, la agenda más completa para conocer y disfrutar las fiestas más camperas. Así que prepárate, que ya está todo dispuesto para ir jineteando en el mediodía del país. Hola, bienvenida familia tradicionalista. Ya estamos nuevamente jineteando la creación de Cacho Ledesma. Por el 9, la cita de todos los sábados al mediodía. Antes de comenzar, te quiero recordar nuestras redes sociales. Podés encontrarnos en Facebook y en Instagram como arroba jineteando TV. Y si no, también podés comunicarte con nosotros a través de la producción del programa al 11 40 70 42 44. Y comenzamos desde Río Negro, en Cipoleti, porque Cuatro Esquinas se vistió de jineteada un evento para disfrutar de este sábado del mediodía, una fiesta bien campera que comienza de esta manera con el relato de Marcelo Pellejero. Bienvenidos a Cipoleti, dice este cartel. Gracias Bretaña por presentarnos. Marcelo Pellejero es mi nombre y como todos los sábados le digo, asumo el compromiso. El compromiso de abrir esta pantalla, que es como una ventana abierta de las tradiciones argentinas al mundo. Cuatro esquinas, esto es Cipoleti, Río Negro. Cuatro esquinas se viste de jineteada porque comienza el campeonato rionegrino rumbo a Jesús María 2020. Quiere decir que esta cooperativa de trabajo del 30 se unieron para llevar los tres hombres que van a representar Río Negro a Jesús María. Cipoleti, un lugar muy especial. Veíamos unos viejos vagones y ahí están los rieles del progreso. Recorremos toda la ciudad hasta que llegamos al predio de la jineteada, que he visto de arriba, es muy especial. Y el verdor que hay todo alrededor, ¿no? Se va llenando el predio y, bueno, como cada ruedo de jineteada, como cada domingo, se viste de fiesta. Decía don Miguel Franco con letras de don Víctor Abel Jiménez, por ser más domingo que otro, hoy es domingo de fiesta. Y la primer luz del día corre a lucero y estrellas que amagaron a quedarse, hasta que el sol con su cresta hizo un serrucho y cortó a todas las nubes negras. ¡Qué pollada! Esto sería una pollada, ¿no? Corderos, pollos, los asadores, lindo domingo de fiesta en Cipoleti, Río Negro, una clasificación para Jesús María, una fiesta linda que presentaron y que fue muy visitada por la familia tradicionalista. Y por allí están los muchachos que van a ser los montadores. Todo listo, don Julio Juan viene con un pingo de tiro por acá, que va a oficiar de capataz de campo y el público que ha llegado y que ha cubierto todas las instalaciones. Está en marcha, cuatro esquinas y se viste de jineteada. Por ahí, los payadores, Maxi Salas, Juan Manuel Parada Curbelo y una bandera argentina que flamea orgullosamente, donde la paisanada, los hombres de a caballo, que son la gente de trabajo, como este paisano que está atando la piola en el palenque y este otro que es uno de los apadrinadores de la fiesta que van a estar presentes por allí. La verdad que cada uno de los hombres de la gente de trabajo que va a estar presente sin duda, que tiene que saber lo que está haciendo. Hablábamos de estos paisanos, don Julio Juan, ¿qué me dice usted? Lo vi a la pasada por ahí. Apadrinan los hermanos Walter y Javier Almada. Y el primer hombre que le cae al lomo y que está enredando la clinera se llama Rodolfo Santuer en la bailarina de Segatori. Bailó, bailó la bailarina y me lo perdió y lo vamos a ver mejor. Del paisano Segatore lo corre, la yegua. Es muy difícil volver de esos lugares. Más en esta categoría, que es la categoría clina donde menos defensa tienen los jinetes argentinos. Saluda al público, una camisa sucia, pero no pasó de ahí. Dilan Villegas en el Guanaco de la Costera. A ver ese Guanaco, si lo hinchan, se volea el Guanaco. Y el Guanaco es de pelaje de Obero Azulejo, un pelaje muy particular, pero también fue cortita la conversación y se lo vamos a mostrar otra vez. Es lindo el pelaje de Obero Azulejo. Cuando lo ve en la paleta, el pingo se vuelve y me lo deja a la pasada. Cajun Angeloni en el vegano de la marca de Llarena. Los veganos no comen carne, no comen derivados de seres vivos. Es a verdura nomás la cosa. Yo tengo claro que veganos, los de Gileteando, no somos. Salió en un vallo, Cajun Angeloni, allí lo vemos, medio tomó velocidad y es el trabajo para los apadrinadores que por ahí le echó una parada al hombre y salió corriendo, reboleando el rebenque. Se pone difícil resolver esos momentos para los muchachos apadrinadores. Sombrero en mano, el jinete argentino. El 3 de noviembre, primera fiesta del islero, con destrezas criollas y jineteada en Camping Las Tejas, ruta 12, kilómetro 95, Zárate. Muestra de recados y ponchos a cargo de la Federación de Centros Tradicionalistas. Presentación de la Escuadra Albiceleste de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Jineteadas. Parada India a cargo de Juan Milano. Gran broche de oro, el pampero del zorro Fernández con Tony Arce. El cuervo de Rubén Vilén con Carlos Arias. El eléctrico de Posadas con Miguel Barbona. El despreciado de R-Card con Damián Bedina. La correntina de Francisco Guiglio con Juan Milano. El padrillo de Claudio Valier con Macho Ponce. Montas especiales. Luisito R-Card en el gauchito de Pelusa Rojas. Juan Milano en el comentario de Blasich. Gran cierre con la Super Tropical de Facio. Organiza Marcelo Milano. Informes al número en pantalla. Estaremos con el programa Jineteando. Domingo 3 de noviembre. Jineteada y folclore en el Chúcaro de la Matanza. Rueda con Grupa Azurera por sorteo. Jinetes por invitación. Desfile de carruajes. Rueda de bastos con encimera en contrapunto. Dos caballos por tropillero con dos montadores. Cantores sureros. Bailanta familiar con conjuntos chamameseros. Coordinación General Juan Gallardo. Informes al número en pantalla. Los esperamos en Autopista Riccieri. Bajada Puente 11. Aldo Bonzi. Partido de la Matanza. ¿Sabías que nos podés encontrar en YouTube? Suscribirte es muy fácil. Ingresá a Jineteando TV y vas a poder volver a ver todo el contenido de forma inmediata y totalmente gratis. Ahora sí volvemos a Cipoleti en la provincia de Río Negro y vemos la categoría Clinas. Te dejo con el relato de Marcelo Pellejero. Continuamos, don Julio Juan. ¿Qué le parece a usted que está capataseando el campo? Continuamos con la categoría Clinas. También por el campeonato Río Negrino rumbo a Jesús María 2020. Es mucho el público que se ha congregado. Las instalaciones son muy lindas, tienen tribunas. Y esto es categoría Clina. El Blanco de Flores con Jorge Bocardi. A ver la suerte que tiene don Jorge Bocardi. Salió el blanco pateándose la panza. Unos enterrones se puso incómodo. El hombre estaba... Estaba Jineteando, lo dijo. En el relato lo venía llevando. Y me lo perdió. Argentino Lucero. En el pobre gaucho, donde lo acompaña un perro también. Un perro corbata. Pegó la vuelta. Que de a caballo está el hombre. Le aguantó la vuelta. Perdió la gorra colorada. Se puso de punta. No paró nunca el rebenque. Entran los muchachos apadrinadores. Y anda uno con un casco que anda filmando. Ese casco tiene una camarita y anda filmando. Darío García en el capricho. Allí lo tenemos. A Darío García en el capricho. Que es un caballo torbillo. Que pasa que no quedan las gorras quietas en la cabeza. Y Darío lo echó el cogote. Y se va ganador. En el otro palenque, Alexi y Fioramonti. En el sotreta. Vamos a ver si están sotreta. Escondió la cabeza, Alexi y Fioramonti. También perdió la gorra. ¡Ay, qué fea va la conversación! Bueno, lo echó para un lado, lo levantó y me lo bajó para el otro. Gonzalo García Ruiz en el escorpión. Que es un caballo seino. Gonzalo García Ruiz. Se lo ve jovencito al jinete de pañuelo blanco. Ahí está el seino bellaco. Ni lo movió en los primeros tres o cuatro saltos. Creo que ya no lo baja más. Se fue contra el alambre. Atropella al hombre del vallo. Y de zurda lo está sacando. Impecable el trabajo de los apadrinadores. Y muy lindo el pingo, ¿eh? Bueno, los jurados se juntaron para contarme que el cuarto premio es para Darío García. En el capricho. El tercer premio para Argentino Lucero. En el pobre gaucho. El segundo premio para Gonzalo García Ruiz en el escorpión. Y el primer premio para Cajul Angeloni en el vegano de Llarena. Domingo 3 de noviembre. Gran jineteada en Campo Fatica. Parada Robles. Exaltación de la Cruz. Ruta 8. Kilómetro 76. Prueba de rientas entre tambores. Contrapunto en bastos con encimera. Dos caballos por tropillero. La actuación del chacarero cantor. Carlos Ramón Fernández. Brochedero en pelo con 10 caballos elegidos. Montas especiales. La elástica de Lali con Matías Knudsen de La Pampa. El estanciero de Nico Pasaglia con Gervasio Lenón. Animan Churri Carballo y Changua Meguinero. Organizan Darío Buano y Mauricio Nacivera. Informes al número en pantalla. Las mejores fiestas del país las podés encontrar en la agenda de Gineteando. Que están para informarte y para que puedas disfrutar de un verdadero día de campo. Mirá. 8, 9 y 10 de noviembre. Gran festival folclórico y baile campero los tres días. El domingo 10, gran concurso de asadores. Organiza Centro Tradicionalista El Puestero. Informes al número en pantalla. Auspicia. Comisión de Fomento de la Reforma. La Pampa. La vista del campo de Gineteada. Un escenario maravilloso donde están los payadores por allí. Los veíamos hace un ratito. Juan Manuel Parada Curbelo, Maxi Salas. Y el relator o el animador Sergio Herrera. Un montón de público, claro. Es el campeonato rionegrino rumbo a Jesús María. Acá está el hombre de la cámara que yo les decía que ese casco tiene una camarita. La gente de Puntal de la Tradición por ahí. Les mandamos un saludo. Son de Macachín La Pampa. Y hacen un trabajo muy bueno en las filmaciones también. Así que desde Gineteando, a los Carmelos, como les digo yo, un saludo muy especial. Sale del Palenque, Manuel Aravena, en el León, de la marca de De Los Ríos. Allí lo tenemos al León. Y este paisano que se ha puesto medias, que hacen juego con el pañuelo y con la gorra también. Todo de colorado. Daniel Retamal, en el lucerito de Acosta. Salió el lucerito. Ahí lo tenemos en categoría grupa. Esto es por el campeonato. Recuerden que se viene la final para Jesús María 2020. De acá van a salir los jinetes. Y le echó una parada el hombre abrazando la grupa porque la conversación se puso media fea. Juan Mendieta, en el clavel, también de la marca de Ríos. Salió el clavel, que es un caballo vero. El hombre lo va pedaleando, lo va pateando. No dejó las patas quietas. Otra gorra que se fue al suelo. Rebolea la cabeza. Es muy difícil en el enriende. Y entran los Almada para quedarse con el hombre. Walter y Javier Almada, que están haciendo el comprometido y difícil trabajo de la padrinada. Bien, hacemos una pasada por el público a ver cómo la están pasando. Siempre encontramos gente masticando por allí. Sebastián Morales, en la campera de Garber. Allí lo tenemos a la campera, que es una yegua que se pone de punta y que martilla fuerte. El hombre está de caballo, está garronudo. Abrazó la grupa con las rodillas. Le tiró una patada también. Y allí estaba Sebastián Morales, ganando esta topada del hombre, cumpliendo con los 10 segundos de jineteada en categoría grupa. Ariel Retamal, en la hilacha, de la marca de Acosta también. Escondió la cabeza. Por ahí saludamos a Cacho Altave, porque me trae al recuerdo el nombre de esta yegua, la hilacha. Una yegua gateada, de don Cacho Altave de Pringle, que es una yegua que está para las montas especiales también. Y anda pisando con toda la pata en los ruedos. Ahí estaba la hilacha de Acosta con Ariel Retamal, entonces. Marcelo Briones, en el infierno de Ríos. Le mide las riendas, que estén parejas. Hay que procurar eso. Escondió la cabeza. Salió martillando fuerte. Está de a caballo el chico. La va pateando también. Es Marcelo Briones, que la va ganando, brindando un espectáculo bárbaro. Hasta los 10 segundos de jineteada. Queda en brazos de los apadilladores. Y bueno, medio rengueando, pero volviendo al palenque con el aplauso del público. Nos tomamos un buen vino. ¿Por qué? Porque Marcelo Pellejero invita, como siempre. Y seguimos enjineteando. Cambiamos nuestro envase pensando en cada uno de nuestros consumidores. En el anfitrión, anfitrión. En los más fríos, pero afectuosos. Y en el que tiene todo calculado. Nuevo termidor con tapa. Cierra por todos lados. Sexagésima edición de la fiesta provincial de las llanuras. Del primero al 10 de noviembre. Cabalgata criolla. Elección de la paisana flor. Destrezas criollas. Pialadas de terneros. Prueba de riendas. Desfile nocturno de carrozas y carruajes. Y la actuación de los Carabajal. Gran paseo gaucho. Primer semifinal clasificatoria para la final de Jesús María 2020. Tropillas, la andariega. El fogón de los gauchos. El ramal suyo. Los orientales. Los luneros. La yunta. Organiza peña nativista de Coronel Dorrego. Invita honorable consejo deliberante de Coronel Dorrego. Estaremos con el programa jineteando. Los esperamos del primero al 10 de noviembre. Sexagésima edición de la fiesta provincial de las llanuras. Hay muchas formas de vivir el tradicionalismo. En la Lucila del Mar charlamos con Bernardo Junco que nos muestra cómo refleja su pasión por nuestras costumbres. A lo largo y ancho de nuestro país se encuentran infinidad de personas que en fechas patrias, en las fiestas y en algunos casos de manera diaria manifiestan su tradicionalismo. Este es el caso de Bernardo Junco, que lo encontramos desfilando, como tantos otros, en una fecha conmemorativa. Y aprovechamos para preguntarle qué era para él ser tradicionalista. Esto surge desde nacimiento prácticamente. Mi papá llevaba todas las raíces del campo. Y bueno, nacido, criaba ahí en la Lucila, pero siempre relacionado con el campo. Y me gustó desde chico, siempre desfilé. Muestra con orgullo los trabajos realizados con tanto esfuerzo y dedicación. El juego de cabeza. Y esto es muy antiguo. Yo en su momento los compré, los hice hacer todo nuevo. De dos juegos hice uno. Pero deben tener más de 50 años todos estos pasadores. Después están los de trigo. También los de trigo son muy antiguos. La manía es nueva. Después tiene el carpincho. La guanta tiene ciento y pico de años. La cincha también es nueva. Cincha y pegual. El pegual también es muy antiguo. Este rato debe tener alrededor de 60 años. Esto es un valor sentimental que no lo vas con nada. La tradición es mi forma de vivir. Es lo que llevo en el alma, lo que me enseñaron a mí de chico. Y no lo voy a perder nunca. También se acercó el soguero, que realizó muchas de las cosas que vemos y nos brindó una pequeña explicación. Esto se hace con el cuero de la vaca. Se carnea la vaca, se saca el cuero, se trabaja y después se pasa estos pasadores. Quieto, petizo. Quiere salir también. ¿Viste? Es un trabajo bastante... Esto lo hace la platería. Lo hace un orfebre, un platero, hace esta parte. Lo otro lo hago yo. La tradición se nutre de muchas maneras. Esta es una de ellas. El 9 y 10 de noviembre, fiesta de la tradición. Campeonato Río Negrino rumbo a Jesús María 2020 en el Bolsón, Río Negro. Paseo criollo por las calles céntricas del Bolsón, Pericón Nacional. Prueba de riendas, monta de petizos, desafío de agrupaciones, concurso de hacheros y de tortas fritas. Gineteadas por el campeonato en las tres categorías. Montas especiales de los hermanos Aristegui. Gran revancha de Jorge Aristegui en el poncho moro de Pedro Paladino. Desafío de tropilleros. Organiza agrupación Gaucha Alredomón. Informes al número en pantalla. Estaremos con el programa Gineteando. Volvimos y ahora sí ingresamos al segundo bloque del programa de hoy. Les queremos agradecer por el apoyo que nos brindan sábado tras sábado y por sumarse cada vez más a nuestras redes sociales. Ahora sí nos vamos a la acción y volvemos a Cipolletti para ver la categoría Grupa. Te dejo con el relato de Marcelo Pellejero. Seguimos en cuatro esquinas vestidos de Gineteada con el campeonato Río Negrino rumbo a Jesús María 2020. Decía que abríamos la pantalla del 9 por Gineteando y era una ventana al mundo de las tradiciones argentinas. Pero considero, después del pionero que fue este programa creado por Cacho Ledesma, hay un lote de programas de tele y también programas de radio. Muchos que creo que son mojones de patria en defensa de lo que es nuestro deporte, el deporte de la Gineteada. Particularmente yo, el primer día hábil de noviembre, vamos a cumplir 29 años de estar al aire por la 1210 Radio La Flores, todos los días de 20 a 22 y los domingos de 7 a 8 de la mañana, ininterrumpidos. 29 años, un pedazo grande de vida que arrancó como un juego y fíjate a dónde llegábamos, casi 30 años. Categoría grupa por acá, Milton Añal en la Mafalda de Garves, la Mafalda está corcoveando muy bien, medio se fue de manos, el hombre le echó el cuerpo atrás, medio echó maleta de ratos, pero se le quedó sobre el lomo y bueno, cumplió su cometido. Del otro palenque nos encontramos con Lucas Miranda en el pretal, también de la marca de Acosta, allí lo vemos al pretal, salió, el caballo pegó la vuelta para atrás, lo presentaron de cola entera y me lo pierde, con un tirón en la boca, lo corre, lo pasa por arriba de la grupa, allí lo vemos y me lo desprende, está corcoveando muy bien este caballo pretal de la marca de Acosta. Esto hizo que los jurados se vuelvan a amontonar para contarnos que el cuarto premio para Juan Mendieta en el Clavel de Ríos, el tercer premio para Sebastián Morales en la Campera de Garver, el segundo premio para Riel Retamal en la Hilacha de Acosta y el primer premio para Marcelo Briones en el Infierno de Ríos. Del 8 al 10 de noviembre, 50ª fiesta de la tradición en La Carlota, Córdoba, Asociación Civil Amigos de la Tradición de la Carlota, Fogón Criollo, Gineteadas, Pialada de Terneros, Gineteada de Novillos, Desfile Gaucho por las calles de la ciudad, Entrevero de Tropillas, Pericón Nacional, Broche de Oro, El Indio de Sosa con Manuel Sánchez, El Charabón de Saluso con Argentino Sarazaga, El Clarito de López con Pedro Galeano, La Secretaria de Benítez con Orlando Orozco, La Galga de Daneo con Pablo Bucinca, La Taragüí de Rionda con Mauricio Sarazaga, La Reina Mora de Daneo con Nico Bustos, La Pichona de Martiningo con Lucas Pedernera, El Corcho de Osteegui con Diego Borda, El Gavilán de Sara Tebellón con Enrique Olariaga, El Bota Blanca de Vega con Sebastián Massa, El País se reúne en La Carlota por la tradición. La agenda de Gineteando te recuerda los mejores lugares para que puedas disfrutar de una fiesta bien campera. Mirá. 9 y 10 de noviembre, 29 aniversario del Centro Tradicionalista El Chañar y Fiesta de la Tradición en Lincoln. Predio Hogar Santa Rita, Paseo Criollo de Emprendados, Carruajes y Tropillas, Gineteada en Cuero Tendido a Sorteo, Entrada Gratis el día sábado, Domingo, Gran Gineteada con 25 tropillas con 2 caballos en bastos y 1 en clinas con jinetes elegidos. Espectaculares montas especiales en categoría bastos, todos de la tropilla la misteriosa de Gustavo Buldorini. Informes al número en pantalla. Coordinación General, Gustavo Buldorini. Define y presentación el acto de la apertura con la presencia de las autoridades y la bandera argentina flameando. En este momento, este fin de semana, estamos en el talar de Madariaga, en la fiesta campera del país. Aquí estamos plantados en Madariaga y, bueno, Don Julio Juan abriendo brecha con toda la gente de a caballo. La semana que viene, viene muy modida porque a mediados de semana vamos a estar por los pagos de Tapalqué, aniversario de los pagos tapalqueneros, el día jueves, el sábado estamos en un remate de cuarto de milla en los pagos de Azul. Por allí nos han invitado a la fiesta del cuarto de milla y el domingo comemos el asado y festejamos el Día de la Tradición en los baguales de Roque Pérez con Ricardo Pérez y toda su gente donde está el último desquite para los que echaron potros para la prueba de rienda de la fiesta grande de las flores. En Roque Pérez, el último desquite tienen por ahí. Bandera Argentina que está buscando lo alto y toda la paisanada, gorra en mano, la gente de pie y el respeto acostumbrado a los símbolos patrios, a nuestras canciones patrias y por allí la paisanada dice aquí estamos presentes. Momentos emotivos donde por allí se confunden en un abrazo con este paisano antiguo porque antiguo es cualquiera. Ahí está Julio Juan saludando también Juan Manuel Parada Curbelo que le canta a la Cámara, Maxi Salas, los payadores allí presentes y el gobernador de Río Negro Alberto Güelletinec y el director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social Alejandro Taca Nahuelquín. La Bastida Goinas 100% Argentinas Enseguida volvemos desde Cipollet en la provincia de Río Negro con toda la acción esta vez de la categoría espectáculo Bastos con Encimera pero antes una agenda. El 16 de noviembre festejamos el mes de la tradición en Campo La Rinconera Ruta 7 y Canal Aliviador Rincón de Milberg Tigre Rueda de Petizos de Matilda Romero Prueba de Tambores Rueda de Cuero Tendido con Potros de La Rinconera Rueda de Bastos con Encimera Monta Puesta por Tropilleros Espectacular Broche de Oro Enclinas Montas Especiales El Lucero Enclinas con Ricardo Pucheta y La Aprendiz con Agustín Santucho La Pulga de Rapá con el Enano Pepo Para el cierre Gran Bailanta Coordinación General El Gallego Rapá Informes al número en pantalla Estaremos con el programa Gineteando Previas a la gineteada al ingreso de los primeros pingos y se viste de fiesta se viste de emoción y se viste de tradición con la categoría Bastos y Encimera seguimos por el campeonato Río Negrino rumbo a Jesús María marcando un camino los jinetes que van a salir con la responsabilidad de representar su provincia en el Festival Mayor de América que es el Festival de Jesús María salió un vallo el galopeaudice de la arena Mauro Ormeño allí lo vemos a Mauro lo corrió para un costado le pasó las dos piernas para el mismo lado y allí me lo pierde fíjense ahí estamos quedó por acá medio hecho maleta y lo pasa para el lado de Montar que es el lado izquierdo y me lo pierde al parisano Mauro Ormeño Pedro Costaño en el chuele de Garber vamos a ver el chuele una anca nevada o una palusa que salió tirando con todo lo empinó al hombre volvió al recao perdió las riendas y al perder las riendas la cosa se pone fea es como si se te cortara la horquilla la bicicleta una cosa parecida así quedá sin conducción pero bueno no pasó nada fue un revolcón nomás y la sacó de alerta Daniel Riquelme en el gran pequeño de Ríos allí lo vemos el gran pequeño que es un tordillo muy poderoso con el enriente que lo echó adelante y el hombre no pudo volver hacemos una pasada por todo el público porque entran a buscar los camarógrafos desgineteando alguna chica linda y como decía el cacho algún viejo feo también porque hay que mostrar de todo los carteles del buen vino que nos acompañan siempre la junta de apadrinadores que son los muchachos Almada Walter y Javier con el compromiso de manejar el campo don Julio Juan se va a otro vallo se va a otro vallo para Omar Martiarena en el zarco de la arena allí lo tenemos un caballo que Corco vea muy bien el vallo para que la gente de la ciudad me entienda es amarillo ahí está amarillo el color Omar Martiarena el hombre que lo va jineteando y por allí queda en los brazos del apadrinador Pablo Mendieta en el otro palenque en el fantasma de ríos ahí está se requintó la gorra el hombre como para ver la pared ahí está Mendieta salió el fantasma escondió la cabeza le buscó a vuelta medio lo quiere desprender volvió al recao el hombre la va a ir peleando déjenlo que jinetee por la costa que se va luciendo también está de a caballo el hombre ahí estamos y se la fue ganando nomás parece que terminó la cosa que no hay más grasa en el tarro y se largó como a la pileta del fantasma de río Pablo Mendieta Martín Quijada ahora en el Chirola de Retamal allí despacito le echó la pierna al Chirola bajo la mirada atenta de Julio Juan que es el capataz de campo dice que está todo listo dice que puede largar ahí estamos pegó una vuelta escondiendo la cabeza se puso incómodo el pingo el hombre va bien sentado en el recao y lo va aplaudiendo ventila el rebenque el rebenque que se usa más para equilibrio de jinete que para otra cosa bien allí lo apretan y ahí nomás lo desnudan y le sacan las pilchas porque se puede levantar el caballo con el jinete enganchado y puede ser muy peligroso como es peligroso este deporte creo que está contado entre los deportes de más alto riesgo de la Argentina Walter Almendra en el Nene Gaucho de Almada Walter Almendra con unos estribos particulares tipo arequeros le echó el cuerpo atrás Walter ahí está un jinete que sabe lo que va haciendo arriba de un caballo que tiene cintura que tiene fuerza que tiene vista agilidad y me lo perdió nomás yo que te venía ponderando tanto y quedó en el camino don Walter Almendra yo creo que es momento de tomar lo mejor de nuestro país y después seguimos en jineteando por el 9 hay cosas que son parte de nuestro folclore nuestra música nuestra gente y por supuesto nuestra gaseosa vamos Manao vamos Manao Manaos toma lo mejor de tu país 16 y 17 de noviembre decimoprimera fiesta de las tropillas entabladas la posada ruta 2 kilómetro 92 Bransen Buenos Aires entrega de tropillas de doma de mansedumbre de Horacio Surlandi galopeada de potros con recado completo de la tropilla de Daniel Pérez actividades para niños prueba de riendas de mansos broche de oro en categoría clina pialada de terneros por equipo encuentro de payadores jineteadas en clina de potros de criadores presentación de tropillas entabladas potros redomones y mansos clasificación de Jesús María y fiesta del Caldén 2020 jineteadas en cuero tendido grupa y bastos dirección general Daniel Pérez informes al número en pantalla estaremos con el programa jineteando ahora vamos a compartirte la palabra del gobernador de Río Negro Alberto Huertilnek que esto nos decía gracias por visitar una vez más acá en la provincia en nuestra querida Río Negro bueno hoy estamos aquí en la quinta fecha del campeonato provincial de jineteada que es el certamen que ha organizado la provincia para clasificar a Jesús María así que muy contentos de estar ya en la mitad del campeonato con mucha participación de los jinetes con muy buenas montas y aparte con un marco de público con visto ustedes hoy fantástico espectacular así que la verdad que estamos muy contentos del año que estamos transitando tenemos mucha colaboración de las municipalidades colaboración también de los centros tradicionalistas y bueno y toda la gente que hace que aporta para poder organizarlo porque no es sencillo para la provincia únicamente y solo organizar las ocho fechas sino que necesitamos de la colaboración de todo y bueno como el caso de hoy de aquí en el tren de la cooperativa del 30 que nos ha permitido esto así que bueno a todos muchísimas gracias y gracias a ustedes por visitarnos nosotros lo que buscamos es primero que nuestra gente de campo tenga un lugar donde ir a pasar un buen domingo divertirse a pasarla bien y por otro lado que haya un campeonato que clasifica los mejores jinetes para que los mejores jinetes nos representen en Jesús María y en otro campeonato domingo 17 de noviembre gran festival de jineteada en Villa María Córdoba predio los chaleses juegos de riendas concurso de tropillas rueda bastos con 30 caballos y jinetes elegidos montas especiales por primera vez en Villa María el reservado del torito de Fabricio Duo con el campeón nacional de Jesús María 2016 y campeón internacional 2017 Cruz Ramos de La Pampa y Johnny Arce en el abandonado de Calderón de Sintra Tercilio Paz en el rondanero de García de Belville organiza Ricardo Fernández informes al número en pantalla Ingresamos al último bloque del programa de hoy estás viendo jineteando la creación de Cacho Ledesma en su horario histórico los sábados de 13 a 14 por la pantalla de El 9 les recuerdo nuestro whatsapp se pueden comunicar con nosotros todos los días del año al 11 40 70 42 44 y ahora si seguimos desde Cipoleti en la provincia de Río Negro y también con el relato de Marcelo Pellejero Continuamos en cuatro esquinas campeonato Río Negrino rumbo a Jesús María me abrió la tranquera el hombre para la comida este domingo también la fiesta de Milana en Zárate en el Camping Las Texas tenía una fecha tentativa por el tiempo para el 30 de noviembre pero está en marcha la cosa 3 de noviembre la fiesta de Milana Zárate mañana va a ser la cosa bueno parece que los asados están muy buenos es de lo que me están mostrando y de acuerdo a la costilla este animal pesó 445 kilos y algunos gramos también para que vean que somos conocedores la gente de la cooperativa de trabajo 30 trabajando mucho por acá la gran bailanta al ritmo del grupo Melin Yen bueno toda la previa a la jineteada y la gente divirtiéndose todo esto pasa en muchos lados domingo a domingo cuando la familia tradicionalista viste un campo de jineteada y no hay ningún tipo de problema y si hay policías son una visita más y comparten el asado también así que aquí estamos en cuatro esquinas vestidos de fiesta y de jineteada en el campeonato rionegrino rumbo a Jesús María en Cipoleti Río Negro hasta acá te trajimos acá vinimos con las cámaras de jileteando recorriendo el país y todas estas imágenes que nos trajimos acá te las mostramos para que el país sepa cómo se eligieron los hombres que van a representar esta provincia en el festival de Jesús María continúa el campeonato con bastos y encimera feliciano en la rosa en la llina María de Río la llina María parece que tiene galope desparejo escondió la cabeza va martillando muy fuerte el hombre va muy bien sentado en el recaudo la ha medido justito en el enriente y le agarró lindo el ritmo así que la quineteó hasta los 12 segundos estipulados el paisano feliciano la rosa Rolando Barros es este en el cabo de plata de Morales de un pelaje muy particular el pingo me lo perdió contra el alambre y si te quedaste con ganas de verlo con la otra cámara de jineteando te lo mostramos del otro ángulo me lo perdió en la vuelta sin lugar a dudas se fue ganador el overo el aplauso grande para quien para nosotros para el programa jineteando y también para los jinetes y tropilleros que están brindando un espectáculo bárbaro sabía que algo iban a encontrar los muchachos por acá nos vamos al campo de jineteada nuevamente están los muchachos apadrinadores los Almada y un paisano de gorra colorada que le ha tocado el remedio de Almada Gustavo Riquelme que es tribos particulares tiene Gustavo Riquelme ahí estamos hizo visera con el brazo el hombre ahí está el primer revoleo lo sacó aplaudiendo también escondió la cabeza ventila al revén que está de a caballo el hombre Gustavo Riquelme en el remedio de Almada y no hay más remedio se le tuvo que quedar arriba nomás el hombre Santiago La Rosa en el recado también de la marca de Morales vamos a ver este overo que tiene unas manchas particulares azulejas que yo supongo que cuando este caballo se suda o se moja aparecen más manchas que están dibujadas en el cuero pero no en el pelo corcovea bien el caballo el hombre está para jinetearlo está de a caballo el hombre también ahí estamos cumplen los 12 segundos entran los Almada y se quedan con el jinete en brazos Santiago La Rosa entonces que revoleando el revén que volvía a los palenques se vuelve a juntar el cuerpo del jurado y me cuentan que el cuarto premio es para Omar Martiarena en el zarco de la arena el tercer premio para Feliciano La Rosa en la Gina María de Ríos el segundo premio para Santiago La Rosa en el recado de Morales y el primer premio para Pablo Mendieta en el Fantasma de Ríos Domingo 17 de noviembre Gran Jineteada en Campo Don Pascual Ruta 215 kilómetro 85 Gobernador Udaondo Rueda Grupa por invitación Prueba de riendas libres Pialada de terneros Corrida de tambores Entrevero de tropillas Rueda Bastos con encimera con dos caballos por tropillero Broche de oro con los callejeros de Germán Nimer Monta especial en categoría Grupa La Invicta Escarapela de Cachi Sabatier con la monta de Oscar Merlo La actuación de Germán Montes y Cristian Méndez Anima Carlos Paulión y Dayana Díaz Informes a los números Cambiamos nuestro envase pensando en cada uno de nuestros consumidores En el anfitrión Anfitrión En el barman del grupo Y en Justo Justo Rodríguez Nuevo termidor con tapa Cierra por todos lados Todos los sábados por el 9 te enterás donde se vive la tradición argentina a pleno Fijate Del viernes 29 de noviembre al domingo primero de diciembre gran jineteada y desfile en el campo Fortín San Pedro El viernes la noche de los jóvenes El sábado clasificación de tropillas a contrapunto por la copa de los 60 años del Fortín San Pedro Pialadas de terneros Campeonato del jinete por la rastra del Fortín Gran bailanta con los majestuosos del chamamé Diego Galván y los del fuego Domingo 1 de diciembre jineteadas en categoría bastos con encimera Clasificación de tropillas para el festival de Jesús María a cargo de Daniel Pérez Monta de petizos Gran brochedro inclinas con la presencia de importantes tropillas relatores y payadores Allí estaremos con el programa Jineteando Don Julio Juan que viene abriendo brecha porque viene la presentación de las montas especiales En Solara en el bonito de Acosta Ariel Retamal campeón provincial en el puesterito de Lagos y Kevin Salgado en el testigo de Almada La organización eligió estos tres caballos y estos tres hombres para las montas especiales Te contaba que pasé por San Miguel del Monte y estuve con José Mutio y quiere que estemos todos allá con la gente de Jineteando el 28 y 29 de marzo arrancó con tiempo la fiesta de la federación y tengo otra más para contarte despacito se le trepó en Solara al bonito de Acosta esto es categoría clina el caballo sale muy potente escondió la cabeza te digo que lo mueve por ahí agarró un pozo de aire como dice Miguel Tancredi el carrilero viejo animador del pago te mando un abrazo Miguel sé que andás con algunas nanas pero sé que te vas a sanar y te digo más en las flores acomodamos la escalera para que pueda subir mejor vuelta de honor la especial de En Solara entonces en el bonito de Acosta Domingo 1º de Diciembre Camping Fatica Parada Robles Ruta 8 Kilómetro 76 Exaltación de la Cruz se viene la fiesta de los campeones rueda única con bastos y encimera dos caballos y dos jinetes por tropillero Montas especiales El Brujo del Vasco Arrechaga con Rafael Zafons El Respetado de Luis Recart con Raúl Aristegui El Mataco de Gustavo Oliva con Ricardo Pucheta Espectacular show de cierre de Pablo Lescano y damas gratis Informes a los números en pantalla Coordina y organiza Gustavo Oliva Producciones Estaremos con el programa Jineteando Placer es muy liviana te va a encantar es agua es jugo es natural oh placer oh placer sentite bien placer dale placer a tu vida sábado 7 de diciembre Campo El Orejano en Zárate jineteada nocturna y baile prueba de tambores monta de petizos rueda de bastos con encimera gran broche de oro inclinas con Gervasio Lennon Rafa Esquivel Dionelo Viedo Cristian Monserrat Arnaldo Calderón Agustín Santucho Rafa Quevedo Cochi Gastañaga Chacho Sosa Alejandro Goyena y tres montas especiales Cepillo Trevisan en El Complicado Raúl Alistegui en El Piolín Arnaldo Calderón en La Hormiga Animan Marcelo Milana Cacho Fontana Pablo García informes al número en pantalla los esperamos en Zárate a mil metros de ruta 9 sobre Avenida Antártida Argentina otra de las especiales y ahora en este instante está llegando el puesterito de lagos para Ariel Retamal que es el campeón provincial así que viene con todos sus logros el hombre por allí parece que va a ser con el basto y encimera la cosa lo está mirando en el palenque seguro de lo que va a ser y despacito se le trepó Fanny Margarich y Luis Hernández nos esperan en Corralero de Abasto para el 16 y 17 de febrero también quiere que estemos por allá escondió la cabeza un pelaje muy particular ahí lo tenemos va martillando fuerte este es el campeón provincial se llama Ariel Retamal en el puesterito de lagos y echa la faena 12 segundos de jineteada en categoría bastos y encimera y vuelve al palenque para agarrar un caballo y pegar la vuelta de honor para recibir el aplauso de todo el público este campeón provincial 7 y 8 de diciembre decimosegunda fiesta del domador en Aldea Peleg Chubut el sábado paseo gaucho prueba de riendas desafío en grupa azurera un caballo por tropilla gran broche de oro en cuero tendido noche de gala en el gimnasio comunal el domingo 8 desafío en clinas por invitación desafío en bastos con encimera dos caballos por tropilla monta especial Víctor Sena subcampeón de Jesús María en el argentino de la aldeana coordina comuna rural Aldea Peleg auspicia comuna rural y gobierno de la provincia de Chubut informes a los números en pantalla entrada gratuita este y todos los fines de semana hay fiestas criollas en todo el país mira la agenda de Gineteando que está para informarte y para que puedas disfrutar de un verdadero día de campo domingo 8 de diciembre gran gineteada canto y bailanta en el campo de la familia Racco Monte Grande Buenos Aires Ruta 16 Camino Las Latas Prueba de riendas de menores de 12 años Rueda de grupa con jinetes invitados Tropillas Churlandi Juan Gallardo Fabián Contreras Adrián Bernengo Cachi Sabatier Parada India a cargo de Emilio Petrón La actuación del camionero cantor Juan José Martínez Bailanta Con Miguel y la nueva era Rueda bastos con encimera dos caballos y dos jinetes por tropillero Información al número en pantalla Animan Carlos Paulión Orlando Orellano con la guitarra de Aldo Cajiano Capataz de campo Néstor Olariega Llegando a los palenques porque viene la tercera de las montas especiales ahora viene llegando un caballo que pisa con toda la pata en ruedos de gineteada que se llama El Testigo es de la marca de Almada Kevin Salgado dice que que sabe que tiene una buena máquina que sabe que tiene que cumplir con la organización que tiene que cumplir con el público así que lo va a sacar a lo grande no tengo dudas por más que el alazán venga con sus logros ahí está lucero grande y patas blancas mira como martilla lo acarrió lo echó al cogote dos veces y me lo pierde pero lo van a aplaudir igual porque el hombre no se cayó de un banco se cayó de un caballo que corcovea y a los caballos hay que empezar a mirarlos cuando bajan hombres de que son jinetes realmente ahí estamos dos veces lo amontonó lo pierde para el lado del lazo para el lado derecho se dice el lado del lazo porque es donde el paisano que es diestro lleva el lazo atado en el recaudo pegando la vuelta de honor Kevin Salgado cumpliendo con lo prometido y dando espectáculo al público asumimos el compromiso nuevamente aparte de ser hombre de radio como les contaba hoy aparte de ser animador de jineteadas nos atrevimos a asumir este compromiso de ponerle la voz a un prestigioso programa pionero del deporte de la jineteada esperamos haber estado a la altura de los acontecimientos desde nuestro lugar desde nuestro Carmen de las Flores Marcelo Pellejero les dice que ha de ser hasta cuando nos junte el camino y por parte de esta pantalla del 9 el sábado que viene estaremos en jineteando nuevamente hasta aquí llegamos con el programa de hoy si te quedaste con ganas de ver más podés ingresar a nuestro canal de YouTube jineteando TV ahí vas a poder volver a ver este y todos los programas anteriores nosotros desde aquí te decimos que nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 13 por el 9 y si no donde haya un campo de jineteada un rico asado y un buen mate chau hasta la próxima chau